No hicimos un buen partido, sencillamente. Aún así, hasta el segundo gol, yo pienso que era un partido parejo. Y a partir del segundo gol, sí, nosotros perdimos la estabilidad. Y naturalmente que el tercero ya es consecuencia de esta desesperación. Y yo creo que el marcador es justo, porque ellos fueron mejor que nosotros en la intensidad, en la disputa de balón. El equipo que nos gane, naturalmente, la derrota nos duele, si es contra el América, si es contra, no sé, el equipo que sea. No tiene nada que ver que sea contra el América, me duele más o menos. Me duele igual todas las derrotas. Nosotros perdimos un partido y no voy a hacer un drama, ni voy a hacer, ni me voy a ahogar en un vaso medio lleno, en un vaso con agua. No me lo voy a hacer. No jugamos bien, perdimos y punto. No veo nada más, nada menos que esto. Nos duele mucho la derrota, pero hasta ahí, lo que vamos del campeonato, vamos en forma adecuada. Hoy tuvimos un tropezo que no esperábamos, pero yo creo que porque no hicimos bien las cosas que sabemos hacer. Las derrotas para mí nunca son a tiempo, son derrotas sencillamente, hay que hacer un análisis, saber por qué se perdió, aceptar que se perdió y dentro de todo lo que sucedió hoy, buscar que no suceda el próximo miércoles.